que da por todas partes y dividida también como está la sociedad ahorita, porque hay mucha gente que está criticando al dueño del Chiltepinos, diciendo, oye, ¿cómo es posible que a los 15 días ya tronó una empresa? ¿Cómo es posible que no pueda pagar impuestos? Y otros empresarios también, ¿cómo es posible que el gobierno no pueda también declarar una moratoria o un pago de impuestos? Es decir, para empresas necesitadas. Así está la situación, ¿eh? Blake Corruti, abogado, nos contactó ayer y me decías que desde el punto de vista legal se pueden amparar las empresas para no pagar impuestos. Y después voy con Manuel Dergens, que ha analizado la crisis desde el punto de vista empresarial. ¿Qué me decías, Blake? Te saludo con gusto. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Te saludo aquí a su auditorio. Y sí, te comento que la comunidad empresarial está preocupada por la incertidumbre que alteran con el desplome de sus ventas, motivado por el cierre de sus comercios, decretados por las autoridades como medida preventiva ante el COVID-19. En general, Luis Alberto, el sector empresarial, en él intera la incertidumbre de si pagar impuestos o pagar salarios. También se desconoce si existirá un decreto o acuerdo presidencial que apoye a la economía mexicana. Pues bien, es importante que todos, toda la persona que pague impuestos conozca lo que la ley estable y así, Luis Alberto, cuente con herramientas legales para hacer frente a esta situación. El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación determina que no se impondrán multas, Luis Alberto, cuando se cumplan en forma espontánea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por la ley o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor o de caso cortico. Por otro lado, el artículo 149 del mismo código establece que el fisco federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes de ingresos que la federación debió percibir, con excepción, muy importante, de adeuros garantizados con prenda o hipoteca, alimentos, el pago de salarios o sueldos de vengados en el último año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la ley federal del trabajo. Así mismo, Luis Alberto, el artículo 39 prevé que el Ejecutivo federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, entre otros casos, por catástrofes y frías, por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Pues bien, los preceptos que te he mencionado permiten a los contribuyentes postergar el pago de impuestos por motivo de la pandemia. ¿Por qué? Porque la ley determina de inicio que no se les impondrá una multa por el incumplimiento en el pago de sus contribuciones o por la infracción a diversas disposiciones en el Código Fiscal de la Federación, originadas todas por la pandemia y las consecuencias táctico-jurídicas que traen. En segundo lugar, porque el fisco tiene preferencia para el pago de impuestos, con excepción de, entre otras, el pago de salarios. Es decir, se deben de pagar salarios antes que impuestos. Por último, es importante que los contribuyentes sepan que pueden, en ejercicio de su derecho de petición consagrado en el artículo 8 constitucional, exigir al Presidente de la República la promulgación de una resolución de carácter general en la que se termine si se van a condonar total, de preferencia o parcialmente, el pago de las contribuciones y sus accesorios. Entonces, esto como una política nacional, Luis Alberto, para el desarrollo económico sustentable y obviamente en atención a la catástrofe sufrida por la actual pandemia. Entonces, tú les dices, ¿pudieran ampararse para no pagar impuestos? Sí, de inicio yo recomendaría a los contribuyentes hacer esta petición al Ejecutivo Federal en la que le pidan la condonación total del pago de contribuciones y de sus accesorios. Yo les recomendaría hacer esa petición y después, al no tener una respuesta a esa petición, Luis Alberto, pueden ellos interponer un juicio de amparo en el que ante una autoridad federal le hagan ver que se ha omitido dar respuesta a esta petición y con ello postergar el pago de los impuestos hasta que se resuelva la situación jurídica. Entonces, tú les dices, ¿hay un camino legal que pueden ellos invocar? ¿Se pudiera en estos tiempos, crees que haya la fuerza o el tiempo para poderlo hacer? Sí, precisamente el día 17 de este mes sería el último día para el pago de impuestos. Yo le recomendaría hacer esa petición de inmediato y posteriormente interponer un juicio de amparo, ante una autoridad, para que no les cancelen los sellos fiscales y puedan continuar facturando, realizando sus actividades comerciales al que en tanto se resuelva su situación jurídica. ¿Cómo te pueden contactar o cómo pudiera, o tienen que contactar a un abogado, vaya? Sí, es una estrategia fiscal legal, ¿no? Es una estrategia en la que, por la situación que estamos viviendo, deberían de, primero, ver el pago de salarios, el pago de indemnizaciones de los trabajadores, o el pago de hipotecas, prendas, créditos que tengan ya registrados previamente, antes que el pago de impuestos. Es lo que dice la ley. Y, como estrategia, interponer un juicio de amparo para que no sean suspendidas sus actividades comerciales. Muy bien. Pues ahí está la asesoría tuya, Blake, necesaria. Y la, vaya, el punto de vista legal, es decir, de que lo pueden defender los empresarios o las personas, pequeños, medianos empresarios que se sientan afectados, pueden ampararse para prorrogar o suspender impago de impuestos. Sí, a ti. Muy bien, muchas gracias. A tus órdenes, doctor. Doctor Blake Urrutia. Antes de irme con Manuel Darjans, comentarios de la audiencia, por favor, que se me han acumulado para parte del debate.